Todos somos gamers, todos somos esports, todos somos PRO GAMER PODCAST Hola gente que tal, bienvenidos al episodio 54 de PRO GAMER PODCAST Hashtag en casa debido a que estamos en cuarentena, todavía ya falta un par de semanas para terminar Parece esta etapa de confinamiento ante esta enfermedad del nuevo coronavirus Pero siempre tomando nuestras previsiones e intentando cuidar a nosotros mismos y a nuestras personas más cercanas Estoy acompañado de toda la gente del podcast y comienzo saludando al buen Fernando Chukiyanki ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal? Desde el más allá Desde el más allá, que mal suene Que está conchando, que está conectada pero no puede estar trabajando Pero bueno, este, nada, un gusto chicos volver a grabar con ustedes y a los que nos escuchan Y este, por fin de nuevo nos juntamos de nuevo para comentar acerca de los videojuegos Y esta semana que ha estado cargada de noticias Cluxiño, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de PRO GAMER Y cada vez nos alejamos más de nuestra fecha normal de día grabado Hoy día estamos viernes en comparación a los lunes que siempre grabamos por lo general Pero, hoy día espero que tengamos un buen episodio Porque hay un montón de noticias muy interesantes Y hay mucho que hablar esta por la presentación de EA Play Así es Lo que jugamos esta semana Y bueno, sí, ha sido una semana que otra vez estamos extrañando al E3 Pero igual hay conferencias virtuales para esta semana Hemos tenido al EA Play que ya vamos a estar tocando en estos minutos Pero antes de eso quisiera saber qué han estado jugando en estos días en sus casas Yo quiero comenzar, he estado probando un título peruano Debido a que Steam en su nuevo festival de juegos ha puesto en línea 5 juegos peruanos Que están muy interesantes, la verdad los recomiendo Son demos, no son unos juegos completos pero son demos que la verdad es que los recomiendo mucho Primero es Tunche, que es de Leap Studios Y que ya estaba en proyectos desde hace un par de años Y que ya está en demo desde el año pasado, según me parece Es un hackle-slash, toma bastante de la Amazonía peruana Tiene voces como un bufeo colorado como le dicen a los delfines rosa O sea, está muy genial esta ambientación de chamanes, de los espíritus, muy bueno Pero el videojuego que probé de los 5 en total estos días fue un juego que se llama Rhythm Doctor Que está creado, o bueno, que está inspirado, o yo le veo bastante a este juego Que es Busa Group o Busamook, como le decían, el baile de Playstation 1 Este juego es musical, que no es tan tocado por acá Sí, que es un juegazo en realidad Y que me hizo recordar bastante a este Pero tiene su particularidad En sí es un doctor, o bueno, son doctores que están atendiendo a pacientes Que sufren de distintas enfermedades del corazón Y que para curarlo va a haber una melodía Y tienes que presionar en la tecla el espacio cada cierto tiempo Cada beat, por así decirlo, ¿no? Y es muy genial, o sea, las melodías que escuché son 3 niveles Los primeros, los del demo Que parece medio fácil, pero solamente tocar una tecla Pero con el pasar del tiempo y con los ritmos que se van poniendo en análogo con las enfermedades Según la gravedad Es muy chévere este ritmo O sea, generalmente puedes estar dando solamente clics Pero la canción te va a gustar La canción te va a estar haciendo mover la cabeza Ahí es Gracias Es así Absolutamente mi terror más grande Que he tenido en toda mi vida Todas las veces que salgo siempre Reviso como 20 veces y tengo los pasajes O el pasaporte Y estoy asustado ya Y así empieza Llego a mi casa Y lo interesante es que tú llegas a tu casa Este Gracias 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 Y me quedaba la intriga De saber cómo va De qué va Porque a mí me gusta mucho el género de terror Pero no sé si les pasa a ustedes O a los que nos escuchan O sea Yo soy de esas personas que Bien difícil Que me entre el miedo O sea Han sido contaditos los juegos Y las películas Que me han hecho Y así Asustarme Perdame un ejemplo De una película que te haya asustado El exorcista por ejemplo Este ¿Cuál más? El conjuro Hubo una última ¿No? De las últimas Así que En verdad me movieron ¿No? Pero Videojuegos O sea Por ejemplo Desde Silent Hill Creo que el último Ha sido Fatal Frame O sea Esos únicos dos Así que me movieron Ahí los demás O sea No No sé O sea Debe ser que No soy muy sugestionable Pero Pero al menos Este juego empezó chévere O sea Ya al menos El ambiente Como que ya lo formó Bacán Pero quiero saber Cuál historia de atrás ¿No? Así que ya Ya cuando La próxima semana Ya lo termine Ya lo analizo a fondo Y les comento Qué tal ¿No? Fácil Ya lo han jugado Porque es un juego Al menos Según lo que leí O sea Yo El que acabo de jugar Es la versión Es la versión de Switch Pero el juego está Desde el 2018 Ya en PC Y en las otras plataformas ¿No? Entonces O sea Como que Recién acaba de llegar A Switch Y este Por eso es que Recién Están promocionando O sea Están repromocionando Para el mercado Así que Vamos a ver De qué va Así que Al menos Los primeros minutos Me han parecido interesantes Vamos a ver Cómo Cómo se desarrolla Toda la historia ¿No? Y nada Ya de ahí Empezamos con Cloch Un momento Disculpame Cloch Que solamente Quiero resaltar Que Fer Tiene una No sé Tiene un don Para no asustarse Es porque mide 20 metros Y nada Le asusta Pues Todo asusta A todos Él asusta Más bien Es como ver Es como ver Un perrito Cada vez Abajo ¿No? Ahora sí Cloch ¿Qué has jugado En estos días? Bueno Justamente Hablando de cosas Terrificas He estado jugando A usar La Epic GameStop Y me compré Samurai Showdown En PC Que no es la versión gratis Que vendieron No es la colección Es el juego Nuevo que salió Justamente Para esa generación Y Lo probé Más que nada Al comienzo me peleé Porque no No registraba Mis controles Pero encontré una forma De arreglarlo No era como La versión de Windows Star Donde Simplemente No puedes modificar El juego para nada Este sí puedes ponerle Sus emuladores De controles Para que así puedas Jugar con tu control De Play 4 Cuando solamente Te registras el de Xbox Este es un problema Ya Pensaba que sería Más grande Pero no es la realidad Eso está todo perfecto Ahora en cuanto al juego Es muy divertido Pero no lo puedo jugar A nadie Creo que En el peor de los casos La plataforma No es la peor que puedes tener Porque es la menos querida Empecé todavía O sea De que cuando me puse A buscar juegos En el lobby Solamente encontré Un lobby Con la justa Y dije No sé si va a ganar Pero hablando de eso Si me puse a jugar El modo arcade De todas las historias Bueno No todas las historias Las que llegué a jugar Por estas cuatro veces Que era la de Haomaru Nakoruru Y Yuho Creo que también Lo terminé El juego Me jugué a todo tutorial También para Para aprenderme todo bien Y Es muy divertido Es muy divertido Cuando tienes super reacciones Para poder Hacer contra Todo lo que hacen Los enemigos Es Muy interesante De jugarlo El daño Es Es Casi grande Es gigante Puedo bajarme Con un buen golpe Puedo bajarme 35% De la barra De un oponente Con su sub Último super Y Pucha Los ves morir Al toque Pero también Es un juego Donde tienes que Tienes que Tomar Las consecuencias De todas tus decisiones Cada acción Que hace en ese juego Es absolutamente Castigable Y Tienes que saber Muy bien Y tienes que apostar Muy bien Por lo que estás haciendo Algo que me di cuenta Es de que la versión De Epic Games Tiene un skin Para todos los personajes Llamado Low Poly En donde Te da Una versión De Digamos De play 1 De todos los personajes Y me pareció Muy interesante Porque están Muy bien hechas Pero me puse a pensar ¿Qué tal si esta versión Este skin No es una skin? ¿Qué tal si este skin Es solamente La versión De Nintendo Switch? Y ahí viene la decisión Pero Está bien Está bien Me lo compré Usando El El cupón De 10 dólares Que te dan Por haberte canjeado GTA V En tu cuenta O sea que me Corté 10 dólares Del precio Y me salió 16 No fue malo Me hubiera gustado Creo que No sé si compré El DLC todavía Porque sé que Se ve que definitivamente No lo va a jugar online Pero me hubiera Me gustaría al menos Jugar un poquito De más de ese modo De los otros personajes Porque es muy divertido Honestamente Es un juego divertido Y tiene Y es fácil de apreciar No sé que tú dirías Para hacer Que es lo que De primeras impresiones Con Samsh No, sí Coincido contigo Coincido perfectamente Al menos El año pasado Yo lo jugué en Play 4 Y hasta ahora No estaba reciente De hecho Hace El fin de semana Hice Unos duelos Con Jorge De GameCorp Me plantearon Unos duelos Así De algunos juegos De pelea Obviamente Pues como Manqueando No tenemos Un nivel Para demostrar Mucho Pero dime ¿Ganaste o perdiste? Tienes que decir Tienes que decir Resultado por favor Ahí está Gané Efectos de aplausos Efectos de aplausos Estuvo peleado Estuvo peleado Pero sí Sí gané Justo De hecho La definición Fue con Samshok El último O sea Porque Él ganó Mortal Kombat 11 Y yo gané Tekken 7 Perdón Y el Definimos El juego de peleas Que definía El torneo Entre ambos Era Samshank Y si pues Como dijo Klopp En verdad Es un juego En el cual Un juego de peleas Muy estratégico En el cual Cada golpe Cuenta Claro Porque son bien lentos Y puedes castigarlos Cada vez que alguien Los tira muy Así nomás Sí De hecho De hecho Justo hablando Del torneo Jorge me estaba Rinconando Con un peleador Y yo me faltaba Poquito Para morir Y él tenía La mitad de la barra Y me salió El especial Y pese a que Él estaba casi ganando Terminé ganando yo O sea Porque es Como dice Klopp O sea Castiga bastante Si te expones O sea Si te atacas Intentas atacar Así como si fuera Pues este Fight O Mortal Kombat En el cual Encadenas Combos Eso no pasa En Samshank Son golpes secos Y ahí pues Sacas la ventaja Ahora En Play 4 Al menos Yo no he tenido Muchos problemas En conseguir partida Pero sí Al menos Sí he tenido Muchos problemas De latencia De lag Entonces Al menos Bueno Yo no soy Muy exigente En ese aspecto Pero por ejemplo Klopp Que sí sirva Más al tema De eso Sí creo que Se encontraría Cuestionamientos Para el online Bueno Iba a decir También que Justamente Para un juego Como Samshank Tienes que Tener reacciones Para castigar Todos los ataques Cuando los ves Creo que ahí Sí es muy importante Que tenga Un online preciso Como que Delay Puedo castigarlo Puedo Ver al otro lado Si es algo Como Steve A4 Pues no Como Marvel O como eso No tienes que ser Muy preciso En lo que haces Pero en cosas Como Samshank Si digo ¿Cómo voy a castigar Este ataque Si tiene como 20 frames De delay 20 segundos De demora Es un ataque Invisible Así es Sí pues Eso creo que Ya tienen que Corregirlo Ya en un eventual Secuela Porque ya no creo Que se pueda corregir Sobre la marcha Con suerte Lo harán En KOF 15 Iba a decirle que Justamente Con hablando de KOF Hoy Hace unos días Saqué un video Muy interesante Donde hablaba Con unos Unos amigos mexicanos Y me contaban Acerca de sus historias De ¿Por qué KOF 2002 Es un juego Tan popular en México? Y Es muy interesante Porque nos contaron Todo Teníamos Personas de Variadas edades Y teníamos gente Que había comenzado Con KOF Desde el comienzo De Art of Fighting Y también tenemos Personas que eran jóvenes Que eran niños recién Cuando KOF 2002 Se había salido Cuando Marvel Estaba ahí Y era muy interesante Porque veías Todo este tipo De generaciones Y como la cultura De México Y las Y las arcallas Y las boticas Se movía Pero ya Está bien Iba a seguir también Con mi segundo juego Que también estaba jugando Que es Estaba jugando bastante KOF T. Mortal Warfare Otra vez Salió un nuevo Nueva temporada Temporada 4 En donde te ponen A Price Como uno de los personajes Para poder Para poder descargarte Esta vez Si compré El Battle Pass Increíblemente Casi nunca compro Battle Pass Para estos juegos Pero esta vez Se mueve así Porque Tiene un montón De modos de historia Un montón De modos de juego No solamente Tengo que jugar El Battle Royale Como en Apex Puedo jugar El multijugador Si quiero Puedo jugar con bots Si se me da la gana Puedo hacer un montón De cosas en este juego Y justamente Aproveché Que tenía También me aproveché Comprando La versión De Mortal Warfare 2 Remaster Que estaba oferta Me salió Mitad de precio O sea que no me quejo Y me dieron a Ghost Pues me dieron a Ghost Original de Mortal Warfare 2 En Mortal Warfare 2 Y eso es lo que uso Pero Iba a decir Que También Hablando de Mortal Warfare 2 También pusieron Un de mis mapas favoritos Del juego Que era Scrapyard Que era cuando Se me entrega aviones Y son tres líneas Y era uno De mis Mapas favoritos En Mortal Warfare 2 Y lo estaba jugando En Mortal Warfare ahora Y todavía Me va igual de bien Todavía me sé Todos los trucos Todos los trucos viejitos O sea que Me ha estado Bastante bien Ah honestamente Mortal Warfare ahorita Estaba muy divertido Vale la pena Y Warzone Ahora Es para cuando Tenga gente con quien jugar Recomendación Del Wayne Kloch También señalar Que ustedes han Y es Fer Para más consolas Hizo un post Sobre Tekken 7 Porque Hubo solamente Un Tekken Para nuestra generación ¿Verdad Fer? Si 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 Este De hecho Kloch Este Me apoyo bastante Con sus declaraciones Este Pueden verlo ahí En la web de RBP Este Ahí en la sección De blogs Entran ahí Ahí está Lo último que es ¿Por qué Tekken? Tiene Ha tenido solamente Un juego en esta generación Así que Está interesante También con declaraciones De El maestro Nuestro campeón Nacional Así que Pueden ir a chequearlo Si quieren Si quieren Solamente si quieren Gracias Fer El tema ProGamer Entonces Genial Entonces pasamos A uno de nuestros Temas principales De estos días Justo este jueves Sucedió En vez de Los tradicionales Como que es La experiencia Antes del E3 Previamente dicho O sea Era lo que daba inicio Esto hubiera sido Este iba a ser El evento Que hubiera comenzado el E3 Ah exactamente Si es que hubiésemos tenido Un E3 este año Pero ya sabemos Que por temas De la pandemia Se tuvo que cancelar El evento Así que llegó El turno De Electronic Arts Y el EaPlay 2020 En más de Casi 45 A una hora De anuncios De los proyectos Que nos tiene la compañía Para este año Como queremos Vamos a comenzar Creo que De manera Cronológica Este No sé Que les parece O quieren Ir por lo más fuerte A lo Creo que Porque cierra Cierra bien Creo que es un buen Ya está Está bien Entonces Vamos a comenzar Con los anuncios De esta conferencia Que fue este jueves A las 6 de la tarde En Perú Que A decir verdad A mi como que me dejó Un pequeño Y sin sabor de boca Pero ya vamos a estar Conversando Cuando llegue el momento Entonces Comenzamos con el primer Videojuego Del que se habló Que fue Apex Legends Que por fin Se confirmó el crossplay Entre todas las plataformas Del juego Que aparte de que El título va a llegar A Steam Y que va a llegar A Nintendo Switch Aparte de la quinta temporada ¿Qué puedes decirme De esto Cronó Tú que más juegas Apex Legends Así es Lo he estado jugando Bastante Y Justamente era El anuncio Que yo esperaba Yo esperaba eso Porque He encontrado El momento donde Por ejemplo Tengo amigos en PC Tengo amigos en Play 4 Y no hay forma De jugar con ambos Pues no tengo que ir O jugar a Play 4 O jugar a PC Y también Es medio molesto Porque Como tengo dos cuentas Estoy coleccionando cosas En dos cuentas Si tengo que mantener Dos cuentas Eso ¿Cómo puede ser eso? O sea que por fin Vamos a tener crossplay Todavía no han dado Los Los detalles De cómo funcionará Me gustaría pensar De que unirán Mis dos cuentas Y las dos cosas Que he obtenido En dos cuentas Para tener en una Me gustaría pensar eso Pero No lo sé Probablemente no Probablemente así Para tener en un Gracias. 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 Y ya empezamos a llegar al punto fuerte de la conferencia que creo que para para mí fue lo que más me gustó a más allá del anuncio que también ahorita vamos a comentarlo es que el nuevo videojuego de Star Wars se ve muy prometedor. Escuadrons que es esta nos va a poner en batalla 5 vs 5 multijugador de puras naves espaciales puede ser miembro del nuevo de la nueva república o del imperio galáctico cada uno con cada una de las facciones con un determinado rol cada nave algunos van a ser support otros pueden ser bombarderos y que me parece muy interesante porque además de su modo multijugador que parece que va a ser enfocado bastante en este punto también tiene un modo de campaña que va a ser gratuito y que además aparte de esto va a ser se puede jugar todo en VR así que estoy súper contento con este con este proyecto que salió hace fue anunciado un poco antes de la conferencia unos días antes debido a una filtración que hubo a través de internet cada punto aparte de este tema de las filtraciones puede ser que se estén quitando un poquito la sorpresa de los todos los títulos que podrían salir anunciados en estas conferencias que sería wow pero más allá de eso se está están creando nuevos proyectos y este nuevo proyecto Star Wars me parece muy muy interesante muy muy bueno y que le he puesto bastante interés para comprar el 10 de octubre me parece no el 2 de octubre el 12 por ahí no recuerdo bien no el 2 2 de octubre el 2 de octubre a 40 dolarujos para todas las plataformas que dicen ustedes en su titulio sí igual coincido es muy 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 bonito o sea se ve muy 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 bien muy bien desarrollado este de hecho o sea el hecho de que sea la franquicia Star Wars y que sea este de naves es genial o sea me parece que que y y y más aún que es VR o sea si tiene la o sea si es más arcade que simulador creo que ya estamos ante un este un juego que que va a darnos horas y horas de diversión este ahora y Gracias. 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 Y eso fue así como... Cuatro años, ¿no? Fue como cuatro años antes de que salga el mercado. Sí, ¿no? Sí, claro. Gracias. 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 Hablando específicamente ya de FIFA 21, que toda la información del juego, o bastante al menos información del juego la soltaron en su página web minutos después de que acabó la conferencia, soltaron e incluso ya está para que pueda ser la reserva del juego pero no te mostraron nada simplemente te venden promesas y te explican los detalles del juego, que va a salir el 9 de octubre que ya la puedes reservar que los que tienen EA Play lo pueden acceder una semana antes los que compran la versión deluxe creo que lo pueden jugar desde el 6 3 días antes y el EA Access desde una semana antes así es, y bueno este es el detalle de que si compras la versión de Play 4 puedes upgrade gratis a la de Play 5 y en versión de Xbox de Xbox One con el juego pero necesitas el disco pero todos esos detalles te lo contaron en un PDF pero nada más no hubo no hubo anuncio más que lo único que se ha mostrado en la conferencia fue como dices ese reel en que mezclaban imágenes de ambos juegos nada más y ya muy pobre acá un pequeño paréntesis para hacer una crítica dura en verdad y lamentablemente para los usuarios de Switch o sea que le gusta el fútbol en ese PDF que pusieron aclararon de que la versión de Switch de FIFA 21 va a ser simplemente una actualización de plantillas del juego actual tal cual dice pero ¿cuál es lo más cuestionable? de que el FIFA 20 ya es una actualización simplemente de kits del FIFA 19 o sea el que compre el que compre FIFA 21 en Switch va a jugar va a estar recibiendo el FIFA 19 pero con skins con nuevas equipaciones nada más en verdad sí me parece bien cuestionable o sea el poco trabajo que le están haciendo vamos a iniciar con эксп vamos a iniciar con estrategia la speed es todo que salve la velocidad de un sistema el episodio es que la velocidad es nelazana que la velocidad y siento la velocidad es escuchando la velocidad de que el cuadrado Gracias. 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 La conferencia duró, o bueno, en la presentación es dure como 2 horas. Por el momento no duró así para y no fue tan neto. Pero sí fue resaltable este tipo de conferencia. Y nada más que nada, pues cerramos este tema y pasamos al otro tema central que es The Last of Us Part II con invitados especiales. Y bueno gente Ahora estamos en un segmento Absolutamente separado De lo que ya esperaríamos En nuestro programa de podcast En este momento Eiffel, Leito Están fuera Los votamos Por fin Nos dejaron solos A mi y a Chucky Yankee Y ahora vamos a hablar Con unos cuantos invitados Acerca Last of Us 2 El nuevo juego que está Si no me equivoco Ya está a punto de ser spoileado En unas horas Si no estoy No estoy en lo correcto Pero para eso Hemos traído dos invitados Muy Muy importantes De la prensa peruana Tenemos a Johan De GameCore ¿Qué tal Johan? Hola, hola Hola Kloch ¿Cómo estás? Hola Fer Gracias por la invitación Que obviamente Hola a mi gran papu De papus Este Junior Y también obviamente De ahí Como acaban de mencionar Tenemos a Junior de Palarax ¿Qué tal? Hola Hey, ¿cómo estamos? Hola señor Kloch ¿Cómo le va? Señor Chucky Yankee Que anda por ahí Y también este Johan ¿Cómo le va? Para que veas que no me olvides Esta vez como le pasaba Que me olvides Y bueno Fer ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tú qué? ¿Tú cómo te gustaría Comenzar este segmento? Bueno, creo que En verdad habría que Primero presentar Qué cosa vamos a hablar Largo y tendido Como dice la expresión La segunda entrega De esta gran franquicia Que salió hace siete años Ya, el 2013 Parece ayer Como dicen Se le puede hacer franquicia Cuando es solamente un juego Y es una secuela Son dos Ya dos juegos Con un DLC independiente Tiene Bueno Tiene contenido también externo Que es el cómic Así que Se viene una serie Cuando hay marketing Y merchandising Hay franquicia Sí, pues Entonces Más bien lo que quería Quería Empezar Con los chicos Que han jugado Juegos Y ya tienen buena opinión Ya sus análisis Están publicados Es Qué sensaciones Dejó El final O sea Al final O sea Como viendo los créditos ¿Qué fue? ¿Cuál fue su sensación? Después de ver estas Veintitantas horas de juego Aquí me gusta empezar A esperar este Johan Ya, ya Este Obviamente Siempre acá todo Va a ser sin spoiler Y demás Así que espero que no Entrevean mucho Entre líneas Lo que voy a decir Este O sea Satisfacción Sí ¿Por qué? Porque es un gran juego Creo que la experiencia Es bastante enriquecedora Siempre lo voy a decir Es bastante enriquecedora Este Pero también no puedo También como que emociones De Entre comillas De tristeza No necesariamente Por algo específico Es también porque Bueno El final No sé si el final Pero para mí Ya es como que el cierre De algunas historias La matemática del juego Y hasta un poco de No sé si la palabra Sea cansancio Pero es como que Luego de estar Como casi Veinticuatro Yo estuve No A mí me tomó Veintitrés horas Y medio El juego Es como que El juego tiene como que Un ritmo bastante Bastante constante De intensidad 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 Al final es como que Ya descansas Ya Ya lo dejas ir Ya acabó aquí Y bueno Pues o sea También bastante alegre Porque finalmente Pudimos jugar Este juego Tan anticipado Y de alguna manera También cuando lo acabé Yo dije ya Bueno Soy libre de spoilers En ese momento Me fui a ver toditos Y sí O sea Más que todo Satisfecho Por saber que había jugado Que bueno Había jugado uno De los títulos Fijo Más importantes En el 2020 Y que para mí Sí me dio Como que me dio Mucha O sea El juego se quedó conmigo Incluso Incluso después de terminarlo Y hasta ahora A veces me quedo pensando En algunos detalles Y creo que eso es bastante Gracias 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 A enriquecer en verdad el debate ¿No? Porque en verdad lo bueno de estos lanzamientos este tipo de lanzamientos es que permiten que podamos intercambiar opiniones y nutrir bastante un debate que normalmente a veces queda corto poniéndole un número yo siempre al menos no tengo esa costumbre de ponerme calificación a mis análisis porque considero que queda muy corto quedamos con el 9, el 10, el 8 creo que este podcast y sus opiniones nos han ayudado bastante para tener este debate nutrido para que sepamos y contrastemos ideas el review sin puntaje abre un debate sobre lo que la gente quiere opinar sobre el juego en sí pero el puntaje abre otro tipo de debate que es medio tóxico, que es acerca de por qué 9 sí, de hecho eso es creo que lo primero que nos han dicho cuando vemos por qué es el otro que las maletines, que no sé cuándo menos escucharlos y compartir el debate eso nos muestra que ha habido un trabajo detrás que no se limita al número y muchas gracias y bueno antes de sus respectivos cherries dónde los encontramos, dónde los podemos leer escuchar, ver empezamos con Johan nada, primero gracias Fernando gracias a Floch, a Leito, a Eiffel por la invitación de hecho siempre es yo siempre gustoso yo creo que ya lo había comentado contigo también lo había comentado con con Leito yo me hice medio este medio fan del podcast desde hace algunos meses me acuerdo que estaba rapidito nomás estaba esperando a mi esposa la fui a recoger de la peluquería y tenía que hacer tiempo y justo Fernando me dijo tengo un podcast la empecé a escuchar y de ahí no le he soltado así que paja colaborar esta vez con ustedes y nada gracias por eso bueno yo ahí me encuentran en GameCorp yo soy Johan de GameCorp tenemos este bueno tenemos una web GameCorp.com donde pueden encontrar artículos los reviews estamos ahorita con el review de The Last of Us ahorita salen algunos nuevos más este bastante contenido hacemos bastante contenido también en Facebook tenemos acabamos de lanzar nuestro podcast GameCorp Podcast que usual bueno inicialmente era un un video podcast aparte también de de un podcast a través de Spotify pero ahorita lo vamos a hacer este este live en directo porque hemos visto que que nos bueno nos beneficia mucho más y aparte también nos nos agarra el tema de la edición que a veces puede ser medio complicado pero igual también lo pueden encontrar en Spotify y este vamos a lanzar también una serie de de nuevos programas hay uno que es Versus de hecho Fernando nos acompañó en el último Versus en el cual tuvo la chance de enfrentarse a Jorge en Tekken 7 en Samurai Showdown y en Mortal Kombat 11 y demás Fernando te debo tu tu regalo de por campeón justo ahí le ganó le ganó a Jorge increíble así que así que nada de hecho de hecho Junior es el siguiente retador de Jorge que se ha convertido básicamente en mi Pokémon y nada pues muchachos eso vamos a sacarlo todos los sábados y bueno nada sigan leyendo las cosas que vamos sacando los streams hoy acabo de hacer un stream de The Last of Us 2 han sido 5 horas y media que de la noche voy a seguir no creo que lo acabe pero bueno a la gente le ha gustado le ha gustado la recepción así que vamos a seguir también con los streams de gameplays y nada otra vez muchas gracias por la invitación a todos ustedes chicos y también obviamente también al buen Junior gracias caballero Junior bueno a mí me pueden escuchar bueno pueden encontrar mi web que es parallax.com.p 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 y y luego también buscarme en Facebook que estoy como Parallax la cultura del videojuego y en Instagram estoy como Parallax Podcast y la principal actividad que hago ahorita es podcast es Parallax Podcast o me paso los sábados hablando de videojuegos que está en Spotify pero también lo pueden encontrar en Google Podcast lo pueden encontrar en iTunes lo pueden encontrar en ebooks lo pueden encontrar en todos lados pero donde más nos pueden encontrar es en Spotify ahí tenemos un podcast semanal está ahorita en los top 10 top 5 de Perú está que fluye cada semana esperándose con la gente que sube listas de música de Fortnite maldita sea pero nos va súper bien ahí ahí están invitados a veces va Yohan de invitado también está como un constante del staff a punto de ser invitado del señor Chucky Yankee y está y está Felipe Chujoy y está bueno Jorge también cuando puede ir está Juan Pablo realmente nos juntamos como que unos all-stars de la prensa en el local y que justamente hemos conseguido todo lo que tenemos jugado de The Last of Us 2 así que no hay vuelta a que darle asunto nada pueden escucharnos por ahí y ahorita estoy viendo de levantar un poco la web quería hacer este quería hacer en vivos pero me he dado cuenta que no soy muy bueno haciendo en vivos no soy muy entretenido y aparte se me sale una que otra no sé comentario así medio desadaptado así que escúchenme el podcast nomás chequen la web y sobre todo muchas gracias a toda la gente que se ha metido a leer los reviews no saben cómo la dejo que todavía hay gente que lea reviews y aún cuando hay puntaje se toma el trabajo de leer 10 párrafos de review y que quieren ir más allá de simplemente decir vale la pena cuando comprarlo si no te tomo una decisión infórmate bien y anda a cómpralo y sobre todo también arriesgate es chévere que escuches reviews y que veas cuál es qué es lo mejor que puedes comer con tu plata pero a veces también es el riesgo un producto nunca va a ser específicamente para ti más de lo que dice un review a veces te puede gustar un juego que el mundo ha odiado por completo pero es un juego para ti así que nada gracias por arriesgarse gracias por leer y nos vemos gracias a Chucky Yankee por darse la modegadora esta vez chévere y saludos a Kloch y a Leo por invitarme también y a Eiffel que recién la conozco y a Johan que siempre olvido decirle chau y hola muchas gracias a todos genial nos vemos cuídense chau 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 Gracias. Oh, normal del Pokémon. Gracias. Gracias. En el Mario, ¿no? Ahí vamos a ver Pokémon de todo. Y en la primera franquicia, como limón de molentero. Hasta el año pasado me parece que era La franquicia de entretenimiento superando A franquicias de cine Como el más rentable Me parece que hasta el año pasado fue Tengo que averiguar ese dato para confirmarlo Tiene asidero Antes de que saquen tantos productos Sí, 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 pero de que Les primen, les primen al máximo Pokémon Y la otra noticia es que ¡Gracias! 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 Debe estar por ahí Y nada, nos despedimos Hasta la próxima semana ¡Chao! ¡Chao! Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamerPodcast